Tiene mucho polvo, miren, demasiado polvo, así es que vamos a ver cómo lo podemos limpiar Más rapidito, seguritos, quitamos los seguritos, así, simplemente se destorran, simplemente se destorran, aquí los seguritos, ahí está, miren, así de rapidito, así de rapidito. Ahí está, vamos a hacer esto, vamos a dejar esto por aquí, vamos a dejar esto por aquí, ahí está, rapidito, 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 giramos. Un poquito, y sacamos esto, miren, qué sucio está esta cosa, demasiado sucio. Venimos, quitamos tuerquita, quitamos tuerquita, ahí está, y zafamos, ahí está, ahí quedó, puro motorcito. Ahí está, puro motor, esto lo vamos a dejar al último. Un trastecito. Quitamos eso para allá. Un trastecito. ¡Gracias! 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 Ahí quedó como nuevecito Ahí está